No, que viene andando ya desde el principio. Y a la gente de nuestro mundo, así que estoy yo, la escurriana es mi cabeza, quise olvidar, cantar, 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 cantar. Porque te juro que estaré voy a cuidarte, a nuestra historia le hacen falta una segunda vez, a mi canción pienso nunca saberte, mamá sabiedad, te haré todo por una manera enamorarte. Yo tengo miedo porque nunca acogeré que amarte, que si lo intentas te prometo que estaré, me hacer que amarte. Yo tengo miedo porque nunca acogeré que amarte, me hacer que amarte, me hacer que amarte. Yo tengo miedo porque nunca acogeré que amarte, me hacer 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 que amarte. Yo tengo miedo porque a mi canción willa, me hacer que amarte, me hacer que amarte. Aunque nos digan que son nubes, ¿sabes qué vas a quedarte? Yo me de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca podré cantarte Y si lo entiendas, te prometo que ya sabré Hasta quedarte Porque aunque sé que te perdí, te voy a pescarte Y sé que no podré dormir hasta encontrarte Y me de todo el corazón no lo he dejado Hasta quedarte Yo me de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca podré cantarte Y si lo intentas, te prometo que ya sabré Yo me de todo por volver a enamorarte Hasta quedarte Hasta quedarte Hasta quedarte Hasta quedarte Hasta quedarte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!